Gracias, Presidente. Bien, sin duda que en toda democracia un principio fundamental para hablar de democracia sólida es precisamente el tema que hoy nos ocupa, la transparencia y el derecho a la información. Hoy estamos dando un paso fundamental en lo que se refiere al cumplimiento de este derecho humano del acceso a la información. Después de un proceso largo, por fin se pone a consideración de este pleno el presente dictamen relativo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Este derecho de acceso a la información, tal y como lo establece el propio dictamen, es clave en la protección de múltiples derechos individuales y colectivos, y que caracterizan a los sistemas democráticos robustos. Además, mantiene una relación estrecha con la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico, la gobernabilidad y la competitividad de cualquier nación. Este derecho se ha venido consolidando paulatinamente, tanto en nuestro país como a nivel mundial. La alternancia democrática plena que vivimos en el año 2000 y las reformas al artículo constitucional en el 2007 fueron determinantes. La creación de la Ley Federal de Transparencia, el nacimiento del IFAI y la introducción de nuevos elementos respecto de la función de los órganos garantes dieron muestra de ello. La reforma al artículo primero de la Constitución en el año 2011 estableció que la acción y las políticas públicas del Estado deben estar orientadas y articuladas alrededor de la garantía de los derechos humanos. Al reconocerse el acceso a la información como un derecho humano, se requiere entonces de un marco jurídico que tuviera la posibilidad de que se pudiera cumplir de manera eficiente esta garantía constitucional. Así las cosas es que hoy estamos a favor de cumplirle a los mexicanos el compromiso adquirido hace poco más de un año al expedir la Ley General del artículo 6º constitucional para consagrar más ampliamente el derecho al acceso a la información, lo cual se ve reflejado en el presente dictamen. Con esta Ley General vamos a poder homogenizar los presupuestos normativos que todos los sujetos obligados en el país deberán observar para la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos. Ya no serán más rezagos u omisiones ni disparidades en las normas jurídicas de la materia. Estamos a favor de fortalecer el derecho de acceso a la información pública para que podamos conocer también la información con la que hoy no tenemos y que es una exigencia de la sociedad. La información de los partidos políticos, de los sindicatos, de los órganos autónomos, de los fideicomisos, de los fondos públicos y personas físicas o morales o también de aquellas personas privadas que manejan recursos públicos o que realizan algún acto de autoridad. Esta ley le permitirá a todos los entes públicos que se regule bajo las mismas reglas y hacemos extensivo el compromiso para que pronto tengamos también esta posibilidad en todos los órdenes de gobierno de cualquier municipio y de cualquier estado. Estamos también a favor de la creación de este Sistema Nacional de Transparencia con un organismo garante a nivel federal y con 32 organismos garantes en los estados para establecer en la ley la forma en que se coordinarán y evaluarán las acciones relativas a la política transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Con este sistema lograremos progresivamente los mismos estándares de transparencia y de acceso a la información en todo el país. Entre todos identificaremos los problemas comunes y las mejores prácticas para cumplir con esta obligación. Habrá un Consejo Nacional de Transparencia conformado por todos los organismos garantes que aprobarán los criterios y los lineamientos para armonizar el derecho de acceso a la información en todo el país. También estamos de acuerdo porque se garantiza el ejercicio de acceso a la información pública y los sujetos obligados deberán generar información y aplicar la prueba de daño para motivar la clasificación de la información confidencial o reservada. A cualquier persona podrá denunciar violaciones a la falta de publicación de las obligaciones de transparencia y que se haga pública toda la información respecto de violaciones graves a derechos humanos. Estamos a favor de darle más facultades al IFAI que a partir de ahora será un instituto nacional que podrá interponer acciones o controversias de constitucionalidad que también podrá tener la posibilidad de acordar con las demás entidades federativas los criterios para poder darle cumplimiento puntual a las obligaciones que establece esta ley así como la de poder atraer las decisiones que tomen los órganos estatales. Senadoras y senadores, sin duda que el día de hoy estamos dando un paso fundamental en una demanda de la sociedad. Mucho se habló de las reformas estructurales. Esta también es una reforma estructural que junto con el Sistema Nacional de Anticorrupción podrá por fin darle respuesta a una demanda y exigencia de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.